¡Suscríbete al canal! ¡¿Cuándo en la vida!? ¡¿Cuándo en la vida!? ¡¿Cuándo en la vida!? ¡Eso! ¡Tiu! ¡Tiu! ¡Eso! ¿Quién es? ¿A qué os ¿Quién es que estoy haciendo en la vida? ¿No tiene que ser conmigo? ¿Tengo que hacer una risa de una risa? ¡¿Has? ¡¿Como? ¡Oh C Guardians! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!